¡Hola a todos! Bueno, en este vídeo me gustaría hablaros un poquito de uno de mis señuelos preferidos y no es otro que el Vision Oneten de Megabass. Aquí tengo alguno de mis modelos preferidos. El Oneten es todo un icono dentro de la marca de Megabass, es un clásico para la pesca de la lubina o para la pesca del Black Bass, para muchos pescadores. Es un clásico que por muchos años que vayan pasando nunca pasará de moda porque aparte es muy muy efectivo, es un mino de muy buena calidad y que a lo largo de estos años ha sabido reinventarse, ya sea con colores nuevos o con algún que otro modelo para pescar a más profundidad, algún sistema de transferencia distinto y muy novedoso del cual también os voy a hablar ahora y estoy seguro de que os va a gustar un montón. ¡Venga va, vamos allá! Vamos a empezar hablando del Junior, que mide 10 centímetros. Aquí lo tenemos y es suspendido, es un mino suspendido, lo que hoy en día conocemos más como un yearbite. Bueno, el modelo Junior lo tenemos tanto en pala corta que bajaría sobre un metro, luego quedaría suspendido y también tenemos el Junior más uno con un poquito más de pala y éste bajaría un metro más, como indica su número, más uno bajaría un metro más, por lo tanto bajaría hasta los dos metros de profundidad, también es suspendido. Bueno, esta talla a mí me gusta mucho por ejemplo utilizarla para la pesca de la trucha, para la pesca del bas, para la pesca de la lubina y tiene muy buen lance, pesa 11 gramos, tiene un sistema de transferencia por bolas, así que tenemos un mino pequeñito que se lanza muy bien y responde muy bien, como veis ahora en estas imágenes, responde muy bien a los jerks, a los tirones, porque da unos bandazos de lado a lado impresionantes. Bueno, ya lo veis, lo metemos en un banco de alburnos y comenzamos a mover el señuelo a tirones y eso es un bocado que cualquier black bass o una lubina, ya os digo yo, que no deja pasar. En el modelo más uno, si bien tenemos colores un poquito más clásicos, pero que no pueden faltar nunca en la caja, como por ejemplo el French Pearl, un blanquito perlado, muy efectivo para pescar en días nublados o al amanecer, atardecer, por la noche, en aguas tomadas, pero sobre todo en días nublados, también tenemos por ejemplo aquí, mira que color, un Pro Blue, impresionante por ejemplo para la pesca de la lubina cuando las aguas están claritas, para la pesca del black bass también. Son colores más clásicos en la gama Junior más uno, pero en el Junior clásico tenemos una gama de colores nueva que se le llama Fine Art, son tonos un poquito más ocres, más oxidados, colores que realmente se encuentran mucho en la naturaleza y de ellos se encargan de pintarlos los mejores maestros, maester como le llaman en Mega Bass, maester de la pintura, se encargan ellos de pintarlos porque no es nada fácil, pero es que quedan preciosos, muy muy muy, tonos muy naturales y lo más importante es que son muy efectivos. Este en concreto es el Kisiu Ayu, es un color que a mí me encanta, es impresionante. Y ahora le toca el turno al auténtico icono, a mi preferido, el modelo suspending, talla 110, la talla clásica 110, pesa 14 gramos y es suspendido. No sólo va a responder de maravilla a los jerks que le demos, sino que lo que a mí más me gusta de este señuelo es que pescando en lineal tiene un movimiento increíble. Antiguamente los señuelos suspendidos sólo respondían a tirones, pero cuando queríamos recoger de manera lineal no desplegaban muy buen movimiento. Yo considero que es muy importante que aparte de los jerks que le demos y de que el señuelo vaya de lado a lado, que tenga un movimiento muy marcado cuando recogemos sin lineal. Podemos variar distintos lances, recoger alguno de lineal, hacer alguna parada. Con un, por ejemplo, con un carrete de casting es muy fácil, vamos recogiendo, pam, 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 con la manivela es muy sencillo y el señuelo, pues bueno, viene haciendo un movimiento muy marcado y se queda quieto, movimiento muy marcado, se queda quieto, sin dar tirones. A veces los peces igual no responden, no están tan activos y no responden tanto a los jerks, por lo tanto, recoger el lineal para mí es clave en un buen jerbyte y este señuelo lo tiene, todos lo tienen, todos los visiononeten lo tienen. Y bueno, qué decir de los colores, este concretamente es el Ablet, pero hay una gama de colores increíble y muy efectiva, tanto para la pesca de la trucha, vamos a pescar truchas muy grandes con este señuelo, para la pesca de la alubina, que no falte, y para la pesca del Black Bass, obviamente. También para los lucios, cuando no son lucios muy grandes o sobre todo los lucios de río que se alimentan de alburnos pequeños y presas pequeñas, esta talla también es muy efectiva, así que haced hueco en vuestras cajas porque esta talla, como veis en las imágenes, se mueve de manera impresionante y es todo un clásico, nunca falla. Bueno, vamos a por más. Aquí ahora tenemos el modelo 115 LBO 2, mide medio centímetro más que el modelo clásico, el anterior que hemos hablado, pesa igual, 14 gramos, hay colores Fresh Water, Salt Water, es Slow Floating, pero lo que más llama la atención de este señuelo es su sistema de transferencia, súper novedoso, es pura tecnología dentro de un señuelo, y es el sistema LBO 2, patentado por Megabass. Este sistema va a mejorar mucho el lance, muchísimo el lance, es un sistema mucho más seguro en cuanto a los pistones interiores, porque no se va a quedar clavado, no tiene ninguna interferencia, ¿por qué digo esto? Porque es un cilindro, un pistón que se mueve por el interior de un cilindro y ese pistón tiene rodamientos a bolas muy chiquititos y ya os digo, se desplaza por el interior de un cilindro, pero se desplaza a una velocidad increíble gracias a esos rodamientos y luego, a la mínima que el señuelo cae en el agua, el pistón vuelve a su sitio gracias a un imán, a una velocidad impresionante, nada más caer al agua, prácticamente el pistón regresa a su sitio. ¿Eso qué va a hacer? Que en cuanto le demos la primera vuelta de manivela, el señuelo ya está trabajando perfectamente sin tener que pegar un golpe o esperar al primer metro, metro y medio de recogida para que el señuelo realmente despliegue todo su movimiento. Cuando pescamos en corto o cuando los peces están muy lejos y tenemos que aprovechar cada metro, ese simple detalle puede marcar la diferencia y bueno, gracias a este pistón lo conseguimos, es un sistema patentado por Megabass como hemos dicho y tenéis que verlo porque es impresionante cómo se desplaza a la mínima, vuelve a su sitio, bueno, es un sistema de transferencia súper novedoso y que Yukito, el creador de Megabass y con estos diseños, pues bueno, siempre acaba ganando premios y más premios porque de hecho sus diseños y todo lo que incorpora en los señuelos es increíble. Este modelo, pues bueno, lo utilizaremos igual que los modelos anteriores para pescar la trucha, me ha dado muy buenas truchas, muy buenas truchas este señuelo. Bueno, antes de seguir hablando os dejo ahí unas imágenes. Pegamos dos, tres jerks, lo dejamos parado y en ese momento muchas veces ¡pam! te pega la picada. ¡Oh, vaya picada! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué maja! ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! ¡Qué maja! 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 ¡Qué ma Y aparte de truchas, pues bueno, pues black bass, lubinas evidentemente y al igual que el otro modelo, pues también para el Lucio, en ciertos tramos de río, también es muy efectivo. Y ahora nos vamos a por el grandullón, no es que sea gigante, pero comparado con las otras tallas, aquí tenemos al Oneten Max LVO2, mide 135 milímetros, pesa 24 gramos y bueno, a mi modo de ver es un señuelo muy muy válido cuando buscamos lubinas deporte, cuando pescamos el Lucio, también para el black bass, sobre todo los black bass de buen tamaño, y a mi me ha dado muy buenos resultados con depredadores como la Barracuda o como la Anjoba en el mar. Y es que algo particular que tiene este señuelo, aparte de que también incorpora el sistema LVO2, con lo cual los lances son muy buenos y el movimiento nada más caer al agua, ya lo tenemos, es que cuando pegamos jerks se desplaza de lado a lado con unos bandazos que son una pasada, muy marcados y luego en recogida lineal y despacito también tiene un movimiento súper marcado, para la pesca de la Barracuda eso es muy muy importante porque la Barracuda suele picar mucho con movimientos lentos pero que el señuelo vibre mucho, tenga muy buena natación y con este se consigue. Bueno, de hecho he sacado muchas Barracudas y de buen tamaño con este señuelo, este en concreto tiene ya unas cuantas marcas de dientes y yo sé, yo creo que en cualquier caja de lubinero, sobre todo en la zona norte, en el Mediterráneo cada vez se utilizan tamaños más grandes, pero en la zona norte es obligado y para la pesca de depredadores de un poco más de talla yo creo que es una medida que ya faltaba en esta gama Vision Oneten y con este señuelo pues yo creo que la cubren perfectamente, es un señuelo que lo tenéis que probar, el que lo prueba repite y quiere más en su caja y quiere más colores, porque el movimiento es impresionante, cuando tenemos un señuelo en nuestras manos lo lanzamos y vemos cómo trabaja y vemos que eso que hemos comprado realmente vale la pena, que tiene un movimiento increíble, se mueve a baja velocidad, responde a jerks, la gama de colores es súper efectiva, el pescador queda muy 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 contento y vuelve a repetir, el Oneten Max pues no es suspendido, pero es slow floating, con lo cual cuando le pegamos los jerks prácticamente casi 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 el señuelo se queda medio medio, hay unos momentos que se queda medio suspendido, pero es flotante, por eso se le llama de slow floating, ahora todo viene en inglés pues slow floating, así que aquí lo tenéis, toda esta gama de Vision Oneten es mi preferida, son los señuelos que más utilizo, los que yo considero más efectivos, sobre todo en mi zona del mediterráneo y os animo a probarlos, a que pesquéis todo tipo de depredadores, para la trucha, el bass, la lubina, el lucio, pero podéis probar también con la perca por ejemplo, funcionan muy bien y luego tenemos modelos que bueno profundizan un poquito más dependiendo del tamaño de pala, el R más 2, el R más 3, para pescar por ejemplo la lucio perca, para pescar al curry, funcionan muy bien. Pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, darle al like, compartirlo si queréis y bueno como siempre os digo ya podéis estar atentos a siguientes vídeos que vamos a hablar de muchos más señuelos y muchas más técnicas y jornadas de pesca, así que chao chao, nos vemos en los siguientes vídeos.